¿O adaptes espacios también, Camichuglia, a propósito de inclusión? Sí, a propósito de eso, tienes toda la razón, podemos hacer bastantes mejoras. Ayer conversábamos, por ejemplo, acerca del Día del Alzheimer, Día Internacional del Alzheimer y las modificaciones que podíamos hacer en nuestro hogar. Y a propósito de Días Internacionales, mañana se estará celebrando el Día Internacional de las Lenguas de Señas, en plural, porque son distintas en cada lugar del mundo. Y hoy nos acompañan desde el Lence Bio Bio, sus cofundadores, y además uno, por ejemplo, Eduardo Pérez, instructor de Lengua de Señas chilena, a quien le damos la bienvenida. Y también está José Elascano, intérprete de Lengua de Señas en nuestro país. ¿Cómo están? Bienvenidos. Súper bien, súper bien. ¿Y ustedes qué tal? Contento de estar aquí. Sí, profe, gracias por venir. Felices de poder hablar de inclusión, de hablar sobre estas temáticas. Uno, claro, en televisión está viendo habitualmente esta ventanita donde aparece una persona interpretando, por ahí aparecen varios memes de situaciones, sobre todo interpretaciones de canciones de algunos artistas, en la parada militar también. Pero detrás de todo esto hay también una mirada también de la televisión, de la ciudadanía en general, de abrirse. ¿Cómo has visto tú también esta necesidad también de poder abrir el abanico de opciones de comunicarse y de recibir comunicación también? Sí, hoy día las personas sordas necesitamos acceso a la información, como mencionabas tú. La accesibilidad es súper importante. Y hay muchos espacios en los que lamentablemente no tenemos ese acceso, porque no hay interpretación, que no recibimos la información clara. Lo que tú mencionabas del acceso a la televisión, por ejemplo. Por ejemplo, se da muchas veces solo en las noticias, pero hay otras cosas que también podrían, no solo en las noticias, sino que también información para niños, las, no sé, series, tener lengua de diseño. O sea, hay un interés, pero se necesita mucho más todavía. Sí, por supuesto. Y eso es algo que desde el ENCE Bio Bio también intentan subsanar desde hace ya bastante tiempo. Cuéntanos un poquito, José, acerca de cómo empezó este proyecto, cuál fue el espíritu y al día de hoy, cuáles son los proyectos que llevan a cabo también para llegar con la lengua de señas a la mayor cantidad de personas posible. Sí, bueno, la idea del ENCE Bio Bio partió los dos en una conversación y ver la necesidad de las personas por aprender lengua de señas. En mi caso, verlo desde el contexto de la educación, donde trabajaba yo. Eduardo, como persona sorda, la experiencia de ver esta falta de acceso. Y nació esta idea de poder hacer estos cursos, capacitarnos nosotros también. Y de ahí el equipo fue creciendo. Actualmente somos 13 personas de distintas regiones. Y nuestro objetivo es acercar la lengua de señas a más personas. Hemos participado en proyectos. Por ejemplo, hay una página web que es gratuita para las comunidades educativas, que tiene un diccionario en lengua de señas, vocabulario para los colegios. Tenemos nuestro canal en YouTube, también con talleres gratuitos. Entonces, siempre el esfuerzo es poder acercar la lengua de señas, sabiendo que es la forma única de que el acceso sea real, porque las personas aprendan lengua de señas. Una de las cosas frustrantes que tiene la vida es no poder comunicarnos. De repente, cuando uno viaja al extranjero y se encuentra con personas que hablan en distinto idioma, y no poder comunicarnos de las cosas tan básicas como dónde está el baño, o tomar algo, o preguntar algo, una dirección, uno se siente de verdad vulnerable, impotente de no poder comunicarse. Nos imaginamos cómo debe ser para una persona sorda, para una persona muda el poder comunicarse y no poder hacerse entender. Afortunadamente está la tecnología. ¿Cómo hoy día la tecnología también los ha ayudado a poder generar una comunicación más amplia? Si tú lo piensas, por ejemplo, antes que no había la tecnología, era mucho más difícil eso. Hoy día la tecnología ha ayudado. Hay tecnologías que han permitido, sobre todo con la pandemia, por ejemplo, el uso del Zoom, de las redes sociales, permite entregar información, que antes no existía. Si tú lo piensas antes, por ejemplo, las personas que se querían comunicar entre personas sordas y oyentes, no existía esto de la tecnología que tenemos hoy día. Y, por ejemplo, el patrimonio de la comunidad sorda también se ha podido mantener gracias a la tecnología, por la cultura, la historia, también se pueden guardar esos registros y la tecnología ha permitido eso finalmente hoy día. Sí, claro. Yo creo que es un aporte cuando hablamos de inclusión, la independencia de las personas, la autonomía de aquellas personas que viven con algún tipo de discapacidad. Y tendemos nosotros también, quienes no vivimos quizás en este caso con la discapacidad auditiva, como que tendemos a poner esa responsabilidad en autoridades, gobierno, qué sé yo, o no sé, incluso en las mismas personas sordas. Bueno, ustedes vean cómo se adaptan quizás al mundo, pero hay una responsabilidad tremenda por parte del resto de la sociedad. O sea, finalmente aquí estamos hablando de realmente abrir los espacios, tú desde la educación, José, pero ¿qué hay de nosotros como medios de comunicación, de vecinos, de ciudadanos en el día a día, de poder justamente llegar con el acceso a la información para todas las personas? Y no solo eso, los espacios sociales a compartir, José. O sea, se termina convirtiendo en una forma de aislamiento también bastante cruel, ¿no? Sí, sí, lo que tú mencionas, bueno, las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad, las personas sordas, son reales. Las personas sordas hoy día agradecemos a quienes han sido líderes dentro de la comunidad sorda y han permitido avances. Hoy día tenemos en Chile, bueno, en un principio del 2010, la ley 20.422, la ley de inclusión que se le conoce, que en un principio hablaba de que la lengua de señas era un medio de comunicación, cosa que estaba errada, no la reconocía como un idioma. Entonces ahí las comunidades sordas lucharon, marcharon, y eso ha sido gracias a las redes sociales, ha sido gracias al apoyo de otras personas interesadas. Entonces eso ha permitido que hoy día tengamos el reconocimiento de la lengua de señas como parte de nuestros derechos humanos básicos. Y, por ejemplo, 2018 en el Congreso se hizo esta solicitud, se crearon comisiones, ahí hubieron acuerdos políticos, y esta solicitud del reconocimiento de la lengua de señas. Esto se consiguió ya en nuestro país oficialmente, en nuestro país está reconocida la lengua de señas como el idioma natural de las personas sordas, y eso permite, cierto, este reconocimiento, que es la ley 21.303, este reconocimiento que fue en enero del 2021, hace muy poquito, si lo pensamos, hemos avanzado hace poquito tiempo. Pero son avances, son avances legales, son avances que estos artículos han permitido que las personas sordas seamos reconocidas, que se reconozca nuestro derecho al uso de la lengua de señas, que es parte de nuestra cultura, el reconocer que las personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, las personas que pierden la audición por alguna situación, no es lo mismo que las personas sordas, la participación en esos espacios que mencionabas tú, y también reconocer que somos parte de una comunidad, que hay agrupaciones, que hay una cultura, que es parte de lo que tú mencionabas. Y ahí, José, desde tu vereda como persona oyente, explicar también la importancia de que más personas como tú se sumen también, ¿no? A ver si nos puedes contar un poco de tu experiencia, porque ya nos decías, desde la educación, te motivaste para poder aprender lengua de señas y al día de hoy ser intérprete. Pero esta es una herramienta tremendamente necesaria para todos, ¿no? Sí, sí. Y hoy día yo creo que hay muchas más personas interesadas en aprender lengua de señas, pero sumándome a lo que decía Eduardo, el entender que la lengua de señas es un idioma, uno también cambia un poquito el suite de entender de que, claro, al aprender lengua de señas, me lo tengo que tomar con seriedad, con responsabilidad. Así como si yo quisiera aprender inglés, por ejemplo, aprender lengua de señas es lo mismo. O sea, tomar un taller de dos días, no sé qué tan bueno sería si quiero comunicarme, si quiero aprender. Entonces, el llamado igual a las personas que quieren aprender lengua de señas, hoy día existen muchas instituciones, empresas que enseñamos como nosotros lengua de señas, pero tomárselo con seriedad, con responsabilidad, porque es una herramienta, pero también es parte de la cultura, como decía Eduardo, es parte de una comunidad y el respetar eso es importante también, pues parte del aprender lengua de señas. Ahora, la discapacidad es muy amplia, muy variada, pero históricamente los focos siempre han estado puestos, por ejemplo, en la discapacidad intelectual, el síndrome de Down. Se ha hecho mucho más visible el síndrome de Down por sobre otras discapacidades intelectuales. Y en el caso de las discapacidades físicas, siempre se le ha puesto más foco, tal vez, a las personas ciegas que a las personas sordas. Conocemos poco, y acá hemos hablado en varias oportunidades de la necesidad que tienen precisamente las personas ciegas. ¿Qué pasa con las personas sordas? Porque tampoco todas saben hablar o interpretar la lengua de señas. Hay un tema también dentro de la comunidad sorda que tampoco se conoce en un 100%. ¿Cómo nosotros como ciudadanos también nos podemos comunicar? Hemos aprendido, por ejemplo, cómo acercarnos a una persona ciega en una esquina. ¿Cómo podemos aprender a relacionarnos o a comunicarnos con una persona sorda? Sí, es importante lo que mencionas. Y hoy día, y eso de la base de que muchas veces nace una persona que es una persona sorda, y muchas veces las familias no tienen acceso a algo que es primordial, que es saber dónde voy. O sea, ¿dónde recibo apoyo? ¿Hay alguna institución? ¿Hay algún colegio? ¿Dónde me informo? Sería bueno que los sistemas de salud dijera, mira, ¿sabe qué? Su hijo es sordo, su hija, pero mire, puede ir a este colegio, existe esta agrupación, hay una asociación deportiva, está la municipalidad, su hijo va a ser parte de una cultura, aprenda sobre eso. Finalmente, esa base, que es súper importante para la familia, es lo que permite que esta cultura permanezca, que las personas aprendan lo que es la lengua de señas. Esa es como la base. Ahora, si lo pensamos, imagínate las personas que viven en sectores rurales, quizás se complica mucho más. Todavía más. Y ahora, Eduardo, por ejemplo, cuando hablamos de las adaptaciones, no sé, de las ciudades, y recogiendo un poco lo que decía Luis, claro, cuando hablamos de personas ciegas, quizás entendemos las franjas podotáctiles, ¿verdad? Hemos aprendido un poquito más a comportarnos en torno a personas ciegas en la calle, por ejemplo, cómo abordarlos. ¿Qué hay de las necesidades de personas sordas en nuestras ciudades? ¿Cuáles son las adaptaciones que todavía faltan? Sí. Bueno, para las personas sordas, nosotros obviamente, es la lengua de señas. Somos personas visuales. Por ejemplo, que en lugares hayan, en espacios públicos como los halls, no sé, hayan videos con lengua de señas, con información. Si yo voy al hospital, por ejemplo, que haya personas que manejen lengua de señas, un servicio de interpretación, por ejemplo, o que tengan un funcionario que sepa lengua de señas, eso finalmente elimina la discriminación y la barrera que se presenta por el no acceso. Esas son adecuaciones que se pueden realizar. Así como, como tú decías, las personas con discapacidad física se hacen estas adecuaciones, el lengua de señas, finalmente, el conocer lo que significa la lengua de señas, las personas sordas, el que hayan personas que sepan lengua de señas, permite que esto avance, finalmente. Y con respecto a la institucionalidad, claro, hablábamos de las personas ciegas y tenemos a Coalibi, que ayuda muchísimo. Hoy día la prevalencia de que las personas se queden o tengan la posibilidad de quedar ciegas por la diabetes, por ejemplo, aumenta. En el caso de las personas sordas, ¿dónde existe una comunidad? Tenemos la Teletón para la discapacidad, Coalibi para la discapacidad visual. ¿Qué pasa con las personas sordas, por ejemplo? Sí. Buena pregunta. Está la Asociación Regional de Sordos Concepción, que está aquí en la ciudad de Concepción. Está la Asociación Integral de Sordos Concepción, que también se reúne aquí en esta ciudad y está la Agrupación Deportiva y Social de Sordos Tarcahuanas. Tenemos esas tres grandes agrupaciones aquí, donde participan personas mayores, jóvenes, niños. Y el Colegio Bio Bio, aquí en Concepción, es un colegio con integración, en el que hay, creo que, 16 o 17 estudiantes sordos. No estoy seguro, un dato que no tengo. Pero hay, desde educación prebásica hasta octavo básico, está el Liceo Brasil, también que tiene educación media para estudiantes sordos y hay universidades con programas de apoyo a estudiantes sordos. Entonces, ante eso, era algo que no se veía, hoy día sí está presente, incluso en las instituciones de educación superior, reconociendo que es un derecho, finalmente. Oye, me gustaría preguntar también acerca del implante coclear, porque ese sí, han sido casos que aquí en el matinal hemos podido conocer la realidad de las familias que toman la decisión también de acceder a esta tecnología que está disponible, lo que tienen que pasar también en el proceso de selección, cuándo tienen que renovar los equipos, etcétera, que muchas veces también implica un costo, una inversión grande para las familias. ¿Qué hay de eso en la comunidad sorda? ¿Cómo está hoy día el nivel de acceso? También hay personas, y Eduardo, no quiero ser intrusiva, pero por lo que veo tú no tienes el implante coclear. Hay muchos que deciden no tampoco tenerlo, no usarlo. Me imagino que eso también pasa por cada persona, ¿no? Sí, sí. El tema del implante finalmente son caminos que se deciden en la vida. Hay personas sordas que dependiendo de su edad han decidido, sabes que no, yo quiero ponerme el implante, a veces lo decide la familia, pero igual eso significa que, o sea, eso no significa de que la persona, ah, ya no hablo lengua de señas o quizás voy a sentir que no soy parte de esta comunidad sorda, no, puede ser una ayuda, muchas personas llegan a oralizar, pero finalmente, claro, cuando son bebés muchas veces son los padres finalmente los que deciden. Pero también eso es una responsabilidad también del equipo médico de decirle, ya, vamos a poner el implante, pero también está la posibilidad de que la persona aprenda lengua de señas, aprender un idioma nunca va a estar mal, porque, entonces, hay personas que lo deciden, hay personas quienes no, eso se respeta, pero también la facilidad del acceso a este trámite, hay personas que lo hacen de manera particular, otras que lo financia el Estado, también es un proceso que hay que vivir. La pandemia nos enseñó muchas cosas a todos y en algún momento se elevó la voz con respecto a las personas sordas porque las mascarillas no les permitían poder leer los labios y aparecieron estas mascarillas finalmente que mostraban los labios y eso a través de la necesidad que las mismas personas sordas manifestaron. Han aparecido en programas de televisión, no sé si han visto la serie New Amsterdam, hay una doctora que es sorda y ella anda con su intérprete para todos lados, opera y ella opera todos operan con una mascarilla antes de que apareciera la pandemia y les permitía ver cómo está esa relación de ver por ejemplo para comunicarnos a lo mejor no sabemos lengua de señas pero si todos saben por ejemplo leer los labios porque aquí nos hablamos muy bien para marcar las palabras cuando hablamos con una persona sorda para que nos enseñe también. No, eso es un mito finalmente no todas las personas sordas leer los labios eso requiere un trabajo fonaudiológico muchas veces también que participe la familia de este proceso en mi caso por ejemplo yo con mi familia que estoy acostumbrado que los veo a diario me es fácil leerle los labios pero con personas que no conozco me es súper difícil porque es algo que tengo que aprender ahora leer los labios nunca va a reemplazar el saber lengua de señas que las personas digan bueno yo no sé lengua de señas me voy a esforzar por modular pero y el acceso a la información va a ser el mismo aprender lengua de señas nunca se va a reemplazar con eso. No, nunca se reemplaza José y yo creo que ahí está la importancia de que surjan iniciativas como la ELNC Bio Bio para que nos cuentes también en qué están por estos días esta es la semana internacional de las lenguas de señas me imagino que para ustedes en particular es todo el mes y ojalá fuera todo el año pero cuéntanos en qué están ahora cuáles son los proyectos para lo que queda de 2023 y también de cara ya a lo que viene con el otro año que está al lado prácticamente Bueno, los meses se pasan súper rápido ya como que estamos fines de septiembre Bueno, actualmente estamos con con nuevos cursos que están disponibles hay la invitación a seguirnos en redes sociales contamos con con profesores sordos con experiencia así que está la oportunidad para aprender lengua de señas tenemos nuestro canal de YouTube también con información en redes sociales siempre estamos subiendo material esta semana que es la semana internacional de las personas sordas todos los días estamos publicando los temas del día cada día tiene un tema pero también hay un tema general que es que las personas sordas tienen el derecho a hablar en lengua de señas en cualquier lugar así que estamos ahí siempre compartiendo cosas para que las personas se interioricen conozcan y puedan profundizar un poquito Le pregunto para los dos específicamente ¿cómo lo hacen ustedes? porque claro hay lenguas de señas no es lo mismo a lo mejor que ir a Estados Unidos un intérprete de señas o no sé incluso en Argentina o en París ¿cómo lo hacen ustedes para poder comunicarse con otras personas en lengua de señas que me imagino no es lo mismo tanto para ti como personas sordas y para ti para comunicarte también yo tuve la experiencia en una oportunidad en el 2020 viajé al campamento internacional de sordos perdón al campamento nacional de sordos en Villarrica y había delegaciones de personas sordas de otros países admito que estaba nervioso en esa oportunidad porque me iba a enfrentar a hablar con personas sordas que hablaban otra lengua de señas de sus delegaciones y cuando nos juntamos eran países de Latinoamérica había delegaciones de Europa el comunicarnos yo creo que a los dos días como mirando empezamos a compartir a conversar y se hizo fácil en una semana que estuvimos y ahí yo hablaba súper bien todos los idiomas y era súper fácil y después se me olvidó pero finalmente como la lengua de señas es visual para nosotros es fácil hay países donde no sé si hablamos de Estados Unidos por ejemplo una persona que venga a Chile claro quizás se va a confundir en un principio pero puede aprender la lengua de señas chilenas empezar a comunicarse y finalmente también el cuidado que tenemos nosotros de que se respete nuestro idioma así como nosotros hacemos el esfuerzo cuando viajamos a otro país pero es algo que se puede realizar claro José porque no están los acentos hay señas como que son más comunes como esa del I love you que es como te amo que a veces se ven las fotos son como señas más internacionales que esa es una seña que nació en Estados Unidos que significa I love you pero se usa como como para todo porque nosotros también decimos I love you sí claro oye y bueno también pasa que finalmente es mucho lo decíamos hace un ratito más simple porque nos saltamos el tema de los acentos ah claro los cambios incluso de las pronunciaciones claro o sea hablar no sé aprender a hablar alemán por ejemplo con toda la claro quizás claro ahora la seña en la lengua de señas podría ser una alternativa incluso para aquellas personas que estén pensando en aprender otro idioma y pensando en alemán o francés bueno podemos sumar la alternativa a la lengua de señas porque es lo que es es un idioma más hay por ejemplo es igual o sea como dice Camila si yo por ejemplo voy a Alemania no tengo idea cómo comunicarme con ellos ni siquiera preguntar dónde está el baño en la lengua de señas hay lenguas básicas que te permiten comunicarte él ahí lo dio por ejemplo no 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 o sea son diferentes realmente son diferentes incluso en por ejemplo aquí en Chile decimos mamá esa es la seña de mamá y en en Estados Unidos se dice así creo que así hay una diferencia no está seguro si esa es la seña pero así o así pero es súper distinto papá mamá entonces ni siquiera se parecen en nada papá mamá es totalmente distinto hay que aprender cada es lo mismo que en los idiomas es un idioma es un idioma más José Eduardo les queremos agradecer por haber venido también felicitarlos por el trabajo que hacen desde el ENCE BIOBIO felicidades en esta semana internacional de las lenguas de señas y ojalá podamos encontrar vengan a vernos seguido y ustedes nos invitan nosotros ven solo para cerrar si se permite que es importante esta semana porque es una semana para nosotros las personas sordas y finalmente el objetivo de esta semana es visibilizar que las personas sordas tenemos el derecho a hablar en lengua de señas es un derecho humano básico usar la lengua de señas que a veces se prohibía incluso en algunos lugares se discriminaba hoy día eso ya no existe el que a una persona se le golpee en las manos para no usar señas pero hoy día sí hay situaciones en las que finalmente las personas sordas no nos vemos enfrentadas al acceso a la información entonces espacios como este lo que nosotros lo que permite es que el acceso a la lengua de señas sea un derecho para todos y en el trabajo en la educación y así las personas sordas puedan acceder a la información por eso les agradecemos ¿Nuestra casa? ¿Cómo se...? ¿Cómo lo dices tú? Nuestra casa como nosotros nuestro y casa ¿Nosotros? Nuestra eso sería nuestra 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 casa nuestra casa gracias por enseñarnos eso hemos aprendido a ver con lengua de señas gracias chiquillos son las 10 de la mañana con 29 minutos seguimos